Bien, nosotros queremos poner en alerta la opinión pública porque hay una nueva cara de la pobreza en nuestro país. Hoy tener trabajo no es sinónimo de poder tener una vida decente y de no caer en la pobreza más absoluta. Nosotros hacemos una estimación en Cataluña y esa estimación nos lleva a entender que más de 500.000 personas en nuestro país que tienen trabajo están en riesgo de caer en pobreza y a nosotros nos preocupa muchísimo porque viendo datos de la Unión Europea vemos que Cataluña está en el segmento de regiones y de estados con un fuerte peligro los trabajadores y las trabajadoras de caer en riesgo de pobreza. Eso nos lleva a pensar que hay un nuevo rostro, que las políticas sociales deben variar en nuestro país, que deben variar y empezar a trabajar con estas personas que aún siendo ocupadas, aún teniendo ingresos, pues esos ingresos se han devaluado tanto, tantísimo, que ya no tienen para qué vivir. Queremos también alertar que nos hemos pasado tantos años hablando de equilibrio fiscal que hemos desequilibrado nuestra sociedad y para nosotros eso sí que es absolutamente inaceptable, es la hora de volver a la recuperación económica, pero también es la hora de hacer que los salarios, como otros países se está haciendo, pues empiecen a incrementarse y podamos así reactivar la rueda del consumo. ¡Gracias!